¿Cómo poder reproducir contenidos de YouTube con la pantalla bloqueada? Vamos a necesitar un explorador web. Puede ser Google Chrome, Chromium o Brave Browser. Antes que nada vamos a necesitar crear una lista de reproducción o un playlist. Les recomiendo que el primer video siempre sea un video corto. En mi caso yo tengo una cuenta regresiva del 9 al 1. Vamos a abrir el explorador. Vamos a ir a YouTube. Una vez que se carga vamos a ir a las bibliotecas. Tenemos que estar logueados por supuesto. Si no, no podríamos acceder a nuestra cuenta de YouTube. Voy a ir a la lista de reproducción. Cuando la reproduzco inmediatamente maximizo el video. Luego abro la barra de exploración del celular. Y aprieto el botón redondo para que el video pase a modo flotante. Lo maximizo. Barra de exploración. Botón redondo. Video en modo flotante. Termina. Pasa al próximo video. Pero no se ve la pantalla. Está en background. Lo voy a pausar. Evidentemente el error, el bug de Google, pasa cuando se reproduce el siguiente video. Y parece que queda en modo premium. Lo pongo a reproducir. Bloqueo la pantalla y se sigue reproduciendo. Lo a aprieto. Cor districts.